Ok, 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 y salió su 11º aniversario, estamos en el visitante de Largo, Vinay representó la misión más buscada y famada, para Marquitos Blay, Yariza, Sombra, Buñeca, Perea, y para Juanito Cruzito, jugada, D �可以, y para Sonrisa Cerco para Sombra, USEN, CHAPOLINA, ANDRES PRODUCION, PARA SILVER KIN, SDIV, Y LOS QUE FALTERON HOY, PARA EMILIO UMBREMO ESTA NOCHE, Y VENO, ESTÁN LISOS PARA EMPEZAR CON LA MÚSICA, YEAH, VAMOS A EMPEZAR CON LA MÚSICA SABOROSA, Y COMO SIEMPRE YA SABEN, CONSUNIDO COMALA, TIENEN QUE PORTARSE CHINGÓN PORQUE LA MÚSICA SE HIZO PARA BAILAR CABRONES, ASI ES QUE ESTA NOCHE QUIERO QUE POR FAVOR, POR EL AMOR DE DIOS, LE PIDO A MI VIRGENCITA, LE PIDO A MI DIOS QUE POR FAVOR, LES DÉ, LES DÉ TRANQUILIDAD, LES DÉ POR FAVOR, PACIENCIA, Y LES DÉ AMOR A ESOS CHAMACOS QUE POR FAVOR SE PORTEN CHINGÓN, VERDAD DE DIOS, SI NO, ME VOY A SACAR EL PINTE CINDRÓN, VERDAD DE DIOS, ASI ES QUE QUE VENGA LA MÚSICA, CON ESTA CANCIÓN VAMOS A EMPEZAR, PORQUE ES LA CUMBIA PA LOS PESTEJANOS DE ESTA NOCHE, VEN, INICIASI, VENGA LA CHAMBA MÍA, JUANITO LIFE ECHALLE CON HUEBOS, UNAS ESEÑOTAS, UNAS ESEÑOTAS ESTA NOCHE FASTES EN ESTILO Y EL SOBRE PARA QUE LA BAILES HOY Y TODOS, 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 TODOS A BAILAR FUERA, UN EXCLUSIVA DE ARTURO ORTIZ LLEGÓN MI SERENZA AL TEXO Y LAS ESTRELLAS DEL PARA GEMPECINO EDGOR, MANY, ELGAR, ISMA VANGUARNIA CON NOSOTROS HOY AJA LLEGÓN, MENTECIOS CONDADOS SOMOS LOMAS ESCUCHADOS OYEN NEGRITAS SIEMPRE RESPETADOS PAPI CHULO YEN NEGRITAS SIEMPRE REPRESENTONOS VENGA ES EL ÉXITO ES EL ÉXITO SONDA YUNI CASTILLO PRÍNCIPE NEN ARTIS MUÑEN CAMPENEA MAJITOS LEY CARIZA SAIMOY IGNANIA SONDA SERGO EMILIO 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 SILOR QUI ES ESTRELLANTE Y QUIENDA YENI ES MI CHAMACO JG ES EL RILLY ATTLE EXPRESSANTE LLEGÓN GLIVER GAN GUN BELLA CARLOS FATIS EL DIFAMADO SUGRERA QUE EL SABOR VAIنا MAS PAQUEL LA BAILES HOY Y HAS LLEGON EL MAS BRAVO EMILIO BRAVO Y LAS ESTRELLAS DEL ÉXITO NO SOMOS LOS ÚNICOS TAMPOCO ELLOS PRIMEROS Somos la estación apoyando a los andineros Indestructibles Juárez Indestructibles Juve Ríos Indestructibles Palacios Y con la Unión Americana Y con la Sombra USA Mis ejangos Los indestructibles Mi venido soy Tóquenle, toquenle, toquenle Tóquenle, toquenle, toquenle Tóquenle, toquenle, 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 toquenle Suéves Desde Nueva York Andinense llegamos Y seguimos con Melvin Sevilla En Nueva York Mi chamaco Vengan para Spike Cachorro Todos los que faltan hoy Para mi chamaco cachorro Todos los chiquitos hoy Somos tus cejados Somos hijos de Dios Somos hijos locos Yobarichi Seba Push Miri Lomo Chacal Vos Dompi Pulcio Pura raza Lucha Que por la Vuelve Pa'ca Pues esta Cumbia No se espera Pa' va Y va Más cabrones Que bonitos Aquí andamos Aquí nos apamos No hay manera Ya nos representamos Y famosos morales Alvin Kevin El Denny Smiley Centavito Para Marenita Lady Sonic Kitzel Taparrita Johnny Scapi David Vásquez Para Panda Chivo 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 Junior Chivo Junior Espinaca Aguanta 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 Con mucho sabor Para Iván Y Yaritza Bruno Vamos Hoy El 12 aniversario Pedimos Hacer presentar A los más buscados Más difamados Es el éxito Sombra Johnny Castillo Príncipe Lips Moki Marquitos Play Sombra Juanito Puñenca Penea Adesino Dream JG Sonido Cerco Somo IBC Chapulín Adres Productions Silver King Slip Como 50 cabrones Emilio Bravo Y más bravo Como Paranero Oye negrita linda Vente Vamos a ver Pura VIP Pura VIP Pura VIP Johnny Boy Tonino Rayo Nacer Tony La Maravilla Pasha Lupita La Marlita Bibi Checo Ante Dime Lili Todos Pura VIP Pura VIP Como Paranero Ya llegó un bicho moco El Spy Y Maico Ayer Hoy Diciembre Siempre Comana Nacias Otro cachito Venga Porque muchos nos quieren imitar La manda van a igualar Comana te venimos a poñar Niño loco es famoso Llama Brookings Gracias a loco Comanazo para ellos Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas En su aniversario Vea 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 Ya llegó mi hijado El famoso Sleepy Hoy siempre Coman Gracias No queremos el trono Y la corona Queremos el trono Para la persona más corona Del éxito Del éxito Honra Del éxito Príncipe Tempo Le Juanito Potají Cruzito Superior Somba Yudy Casillo Mercho Andrés Producción Dolores Pandoranoi Departan de Mechamaca El Sleepy Venga Sleepy 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 El Salud Ya Llegaron Con Mucho Sabor Para Ibar Yaritza Bruno Todo Mesotérico Con la Manda Chingona Gracias Que por las tardes Se va hasta el cielo Para el Señor Pedro de Grande Ayer Hoy Diciembre Siempre Comanero Quien va a descanse San Pedro de Grande Apoyamos la máquina Las estrellas No te podríamos fallar Aunque quieras Las estrellas Deléxito Como para De la Manda Presionar Mañana y Siempre Puro pinche Comanero Para Sol 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 Ya llegan Mi chamaca Cindy Para Eliana Y Diana Comanazo Para Ñascomano Comanazo Esto es otra más De Marquitos Duro Somos y veremos Las estrellas De la Zonca Por siempre Y faremos Baico Lanzo Solitario El Nacho Siempre Crazy Ando Sandra Gris de Cuadrado Pony Raza Loca Lai Coni De Si Se ve En Cuadrado En Cuadrado Pues Chester Mario Hemos llegado El famoso Spy Vicky Michael Yike Ayer Ayer Hoy Y Siempre 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 Que un bala Se hace Un bala Se ve Cuadrado Y ahí somos Las mañaninas De chingadas Para los desejados Como chingados Once aniversario Muchísimas felicidades Las mañaninas Me Hay Se ve